Hola, bienvenidos a la Comarca, Manu, el agujero, Toma ya, volvemos con los abstractos para dos jugadores También venimos con el... ¡Crochet! En el juego en el que casi siempre ganas ¿Verdad, Manu? No, casi nunca ganas En el juego en el que casi Manu nunca ganas Joder, que van a ser la... A ver, os traemos... Bueno, vamos a comentarlo Sí, comentamos, es un juego abstracto Deludilo, ¿vale? El autor está por aquí, no está siquiera el autor No, en serio No, que todo se lo he visto en el otro Es un juego para más de 8 años, ¿vale? De 2 jugadores 20 minutillos Sí, además se cumple, ¿vale? 3 reglas, 2 jugadores y 1 ganador Son 3 reglas, no tiene más, lo vais a ver Así que... No sé si llamar tutorial porque es que no... No, os vamos a mostrar cómo se juega Que son 3 reglas 3 reglas, ni más ni menos Y os vamos a mostrar una pequeña partida Para que veáis qué tal va Y conclusiones al final Y conclusiones 1, 2, 3 Jugamos a Cross It ¿Cómo va esto, Cris? ¿Tú tú lo que puedes hacer? Pues lo único que podemos hacer es colocar una pieza Donde salga del nípero Vale, otra opción es donde quieras, ¿vale? Que está mucho más bonito y mejor explicado Ya está, tenemos todas las piezas de 3 Menos 2, que son de 4 y de 5 Exacto Norma de colocación No nos podemos salir del tablero, ¿vale? No podemos pisar... No podemos pisar encima No podemos pisar un contrario Sí podemos pisarnos entre nosotros Es decir, yo puedo poner esto aquí Para unir esas dos piezas Lo que no puedo pasar nunca a través de... Eso El objetivo del juego es Yo con mis piezas unir un camino Que esté conectado ortogonalmente De aquí, aquí Y Cris, de aquí, aquí El amarillo y el azul Y empieza aquí Venga, empieza tú ¿Empiezo yo? Venga, pues... Aquí Ahí, un tol media Sí, puedo Ya empezamos Y esto ya se convierte En yo intento cerrar Cristina Que no pasa Y al final me pasa siempre Ahí Ahí Siempre el juego La única pegada que le vemos O que le veo Es que siempre Estás tapando algún contrario Se trata de eso también De intentar pasar Siempre En todas las partidas Que hemos hecho Siempre hay uno que avance Y otro que... Intentar avanzar Sin que te tape Que tapa No, 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 no Sí, así Por qué ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio me va a dar con una línea puta línea recta? No. ¿Te estás viendo la loca? Sí. ¡Hostia, qué cabrón! ¡Hostia, cómo me lo ha metido! Me lo ha metido doblar. En fin, aquí sí que todavía no me ha conseguido ganar. Pero es que me lo ha metido doblar. Me ha metido por aquí, me entra así una autopista para delante. Ellos no estaréis viendo si te pones, ¿no es mi polla? ¿Qué les pasa? ¡Hostia, puta! Pero ya está. ¿Esto es el trozo? Está, está mucho grado. Hay que hacer conclusiones. Uno, dos. ¿Lo sabía? Os lo dije. Se veía como el puto culo. Me ha engañado con una autopista recta. Que nos vea. Bueno, ahí se te ha ido un poco. Pero es que me ha vacilado. Dios. Un poco que le veo al juego. Es que es verdad que siempre hay uno parando al otro. Pero bueno, creo que eso forma parte del juego. Creo que una de las partidas que echamos sí quedamos en tabla. No se puede terminar. Los dos no bloqueamos el camino de forma que ninguno podía continuarlo. Vale, pero como son 20 minutos he echado tres. Bueno, esa terminó tres. Yo creo que de 20 minutos tiene poco. Esto tiene bastante menos de 20 minutos. Tiene un verse cross. A mí me ha molado. Me ha molado mucho. Y eso es que se me da fatal, ¿vale? Pero lo vimos y digo, uff, tiene buena pinta. Porque así en sencillote de reglas es que esto se lo sacas a cualquiera. Y lo entiendes. A la primera. Es picón, ¿eh? Sí. Es muy picón. Son partidas muy rápidas. Se queda muy bonito porque además la forma de cómo enganchan las losetas a mí me ha llamado mucho la atención. Me ha resultado muy curiosa. Y es súper picón. Y lo fuerte del juego es la estrategia que tú tengas. Sí. Para engañar al otro. Y como sea, Chris más está despistado por un camino. Y me ha llegado. Y cuando me da cuenta, digo, pero ¿cómo puedo tener un pedazo de línea ahí? Y porque me da cuenta. Si no, me ha sido una línea perfecta. Que eso en este juego es imposible. La verdad que sí. Se te ha ido un poco. Bueno, depende del día si lo tienes más en peso o menos. Pero vale. Pero es un juego muy sencillo y mola. Como abstracto, para dos jugadores mola porque a mí lo que me ha molado. Todo el abstracto es que sean súper rápido de aplicar, súper rápido de comprender, pero que tenga que darle chichas al coco para ganar. Sí. Y este lo cumple, ¿vale? Y ya está. No tiene mucha chichilla, pero la verdad que he estado muy grasoso a la hora de jugarlo. Pero es un buen atrato, ¿eh? Sí. Mira, me mola. Sí, 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 sí. Los componentes son chulísimos, ¿vale? Y además el plástico se queda muy guay porque brilla. Es de buena calidad, ¿no? Es de plástico traje en deblito. Y ya está. Recomendado. Está muy guay. Sí, sí, sí. El juego que casi siempre ganaré. El juego que nunca gano. Ya vendrá, ya vendrá. Sí, sí. Comentarios, likes, suscribiros. Twitter, Instagram. Facebook. Todo eso. Vale. Y ya está. ¿Os gustan los juegos de piqueados? Ahí lo dejo. ¿Cuándo está? Ahí lo dejas. Adiós. Adiós.